Agradecido con la comunidad de San Carlos Centro por el acompañamiento brindado. En realidad, seguramente en las próximas horas habrá muchos análisis por hacer. Fue una elección bastante especial. Nuestro esquema implica un crecimiento y ha implicado también un crecimiento para una fuerza nueva que tiene una responsabilidad muy grande en el Consejo Municipal de aquí en adelante, teniendo la mayoría absoluta. Hice una elección de mucha autocrítica, que anhelo que tenga, para el oficialismo de la ciudad, que ha hecho la primera elección de la historia en la categoría de candidatos o concejales en ese sentido. La realidad es que eso, nuestro esquema obviamente, nuestro desafío principal era ganar las elecciones, pero más allá de eso, nuestro desafío principal era sostener nuestra banca en el Consejo y poder seguir trabajando, como lo venimos haciéndose mucho tiempo, tratando siempre de crecer y de representar a la comunidad. Más allá de las ideologías, más allá de las diferencias, es en algún modo lo que siempre hemos intentado. Claro. En base a las elecciones de cuatro años, si la medimos con lo que sucedió hace cuatro años, ustedes crecieron más de 700 votos, ¿puede ser? Sí, 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 esos son los números. Bien. Y en el escenario que irrumpe Alternativa San Carlina, digo, ustedes cómo se imaginan de cara al 2023, porque va a ser una fuerza que van a convivir ahora en el legislativo local. Sí, en realidad ya convivimos. Hoy la Alternativa San Carlina es mayoría en el Consejo Municipal. A partir del 10 de diciembre serán nuevamente mayoría en el Consejo Municipal, incorporarán un voto más y el oficialismo perderá el único voto que tenía. Nosotros seguiremos siendo la minoría, digamos, del Consejo Municipal, con dos votos y con dos voces. Pero la realidad es que, a ver, lo separan dos instancias. Digo, el de la convivencia seguirá siendo, entiendo, buena, digamos, porque siempre lo hemos intentado, digo, hasta con el propio oficialismo, por lo menos que a veces no podíamos. Y de cara al 2023, la realidad es que nosotros seguimos sosteniendo, más allá del nombre propio o de los nombres propios, nuestro proyecto de ciudad, que tiene que ver con el mismo proyecto por el que venimos luchando ya en 2019 y que elección, digo, tras elección, más allá de cuál fuera el nombre propio, seguimos sosteniendo y seguimos defendiendo. Bueno, lo mismo creo que también está nuestra responsabilidad en sostener el crecimiento que hemos tenido. Estará, bueno, también, obviamente, en alternativa de sostener la unión de distintos sectores que se habían unido, digamos, y convergido en esa instancia. Es un día muy especial también, digo, para la política local, digamos, que el oficialismo no haya renovado ninguna banca, bueno, implica que es un Consejo bastante especial el que vendrá por delante y que tendrá que fortalecer o recuperar algún tipo de diálogo con el Ejecutivo. Al real, el Ejecutivo tendrá que tenerlo con el Consejo, para explicarlo de ese modo. Estamos sorprendidos, la verdad que esperábamos otra elección, obviamente, pero bueno, estamos reunidos justamente ahora con el grupo de trabajo, fue un día, la verdad, muy pesado, llegamos al final con muy poca energía, pero bueno, como vos decís, será cuestión de, en los próximos días, hacer un análisis y por ahí conversarlo en profundidad. Pero bueno, agradecerles desde ya a la comunidad de San Carlina por haber concurrido, entendemos que, bueno, hubo un porcentaje mayor de gente que se acercó a votar, que era lo que les habíamos pedido, digamos. Así que, bueno, habló la gente, la democracia, y charlaremos en profundidad acerca del análisis que podremos hacer, pero bueno, en principio agradecerles a todos, a ustedes también por el acompañamiento, y bueno, a seguir trabajando. Nosotros, como siempre lo dijimos, tenemos convicciones y valores que no negociamos, y nos vamos a mantener firmes en eso, y por supuesto, todo lo que sea para, para que sirva para análisis y para mejora, lo tomaremos en cuenta, por supuesto. Bien, y seguramente puertas adentro ahora, o en las semanas, bueno, a ver en qué se ha fallado para tener un caudal de votos que es mucho más bajo que el histórico. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien. Alejandro, muchas gracias por la amabilidad de siempre atendernos. Por favor, gracias a ustedes, y bueno, no, hablaremos prontito en estos días. Bueno, yo creo que, así como me han dicho varios, es una elección buena, es el principio nuestro, y es el estímulo que tenemos de 647 personas que han confiado en nuestro proyecto, en nuestra propuesta, y que seguiremos trabajando para el 2023, plasmar en otra elección, explicar mejor, ampliar, extender nuestras implicaciones y nuestra propuesta. Bien. Este es el comienzo, entonces, de algo que llegó para quedarse, dice usted. Vamos a seguir trabajando, sí, en eso estamos convencidos. Vamos a seguir trabajando porque es una visión, es un proyecto, no solo a nivel local, sino provincial y nacional. Estamos insertos en una visión de la vida que queremos que no solo esté en la nación, en la provincia, sino también en San Carlos. Por lo tanto, nosotros estamos comprometidos con lo que se acabe. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Este servidor lo hará en tanto sea posible para él y con quienes me acompañen, gente más joven. Quien les habla tiene 64 años. Y, bueno, trabajaré varios años más, pero seguramente jóvenes se levantarán al lado nuestro que darán continuidad a esta visión del proyecto que me encarna, ¿no? Muy bien. Contador Diego Rachel, muchas gracias por su palabra. No, muchas gracias. Felicito, ya felicité personalmente a los otros candidatos, a Ariel Rinaudo, a Pérez Lindo, también a Alejandro Pierini. Los felicité a cada uno y también les agradecí porque me sentí muy cómodo en el debate y creo que todos, todos forman un... Son lo mejor de San Carlos, las propuestas, las personas. Agradezco mucho y agradezco haber tenido la oportunidad de competir con ellos en estas elecciones. Así que seguiremos en contacto con ellos. En lo personal, yo seguiré, me comprometo para seguir en contacto con ellos y es que no sé cómo es, cómo se van a distribuir los cargos. En principio, Alternativa San Carlina ingresa con dos personas al Consejo, Ariel Rinaudo y Elina Terizotto, Toti Terizotto, y el doctor Francisco Pérez Lindo también renueva su banca de candidato a concejal. Correcto. Ahí está. Toda la colaboración, todo mi apoyo y mi oración también a favor de ellos para que el Consejo sea un equipo de trabajo que bendiga y mejore la ciudad.